Casi iba a ser un gol de Juan Cruz, ese de cabezazo, adentro del área. Sí, contra Barracas. Y yo vuelvo a la Messi de ayer. No tenés el nuevo titular porque no está Girotti, no tenés el suplente porque no está Santos, no tenés el tercero porque el Rulo Romero, seleccionó el Rulo Romero que no jugó titular casi nunca, ¿no? Pero seleccionó. ¿Y qué vas a improvisar cuando tenés un pibe que lo pone? Y el goleador, chicos, todos los que hemos visto fútbol sabemos cómo es. Capaz que este pibe entre, te hace dos goles y no lo saca nunca más, ¿no? Porque lo denagó el busto en talleres. Fue así, entró, hizo un gol y no lo sacaron nunca más. No es porque Nahuel era la máxima figura que venía de división inferior. Claro, está y está. Sí, sí, por supuesto que entra, esto tienen los goleadores, pero también está lo otro. Probablemente los que lo evalúan, que son los entrenadores, entienden que no está para ser titular. Ojo, yo capaz que juega el sábado, pero si no juega y si no entra un minuto es porque por ahí entienden que todavía no está. En esto, como decía Ricky, hay que darle la derecha a los que lo ven, a los que saben, a los que entienden, a los que lo conocen, a los que no arriesgan. En Fútbol Lémico se planteó. Sí, sí, no arriesgan. Yo le tiro la opción que dejó el programa. No juega nunca nadie, chicos. No juega ningún pibe de esto. Bueno, pero digo, no en este caso de talleres tan particular, porque a mí, Matías, yo había dicho Giacone, desde ya tiro mi posición para que no quede que estoy haciendo lobby para otra cosa, pero me plantea, Matías, y si vos en vez de Giacone lo adelantas a Valoje y a Garro, Garro libre y Valoje más cerca del área. Pero a ver, chicos, ¿qué es lo mejor que hace Valoje en cancha? Que lo llevo a Colombia, a Boca, a River, a todos mirarlo. ¿Qué es lo mejor de Valoje? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo mejor? ¿Dónde juega mejor? La velocidad, el extremo de derecho. Por afuera, ¿por qué va a inventar lo mejor que tenés? Lo único que te genera situaciones es Valoje. Lo va a poner por el medio, por más que alguna vez ya lo usaron por el medio, no es un invento. Esa jugó de nuevo. No, no, Diego, no coincido. Últimamente le está costando mucho conseguir espacio para correr. No le están pudiendo desequilibrar en algunos partidos. Y después Valoje, de mitad de cancha para adelante, es bueno en cualquier lugar. De 9, de 8, de 7, de ganches, de lo que sea. Para mí. En algún aspecto, yo muchas veces lo he comparado con Villa, en el sentido que creo que le falta esa pequeña precisión a la hora de definir. Es bueno, es goleador, pero si además hiciera gol, todo lo que toca, valdría 20 palos. Miren, yo les pido que dan memoria. Valoje jugó de 9 y no rindió de 9. Talleres no tenía 9. ¿Cuántos partidos? Y fue el momento, la primera etapa de Alexander, si no me equivoco, la primera etapa de Alexander. Lo que pasó, la segunda etapa de Alexander. Tampoco.